El Real Academia define épico como algo grandioso, como algo fuera de lo normal. Y me puse a buscar el antónimo, y te encuentras con cotidiano, que tiene que ver con algo diario. Y me puse a buscar qué es diario, y te sale qué es del día a día, y no te cuadra, y no hay ninguna relación en realidad entre cómo alguien que podría ser cotidiano, normal, diario, normal, común y corriente, pretende hacer algo épico o extraordinario. Y yo lo que vengo a contarles es mi historia. Soy de Guayaquil, ochentero, este es el Guayaquil de los ochenta, y me crié en un barrio marginal, bastante pobre. Temas de drogas, alcohol, pandillas, limitaciones en acceso a la educación, en salud, en seguridad, y demás. Y siempre nos buscábamos el día a día. Estaba en una escuela, viendo cómo crecer, pero siempre me cuestioné si alguna vez iba a poder pisar la universidad. Cuando tenía diez, once años, tuve en un día dos desmayos en la mañana y uno en la tarde. Y mi mamá se asustó, y me llevó al médico. Y el diagnóstico fue que tenía epilepsia. Y epilepsia es una enfermedad que no se cura. Que tienes que aprender a vivir con eso. Y a los diez años te complica todo, porque cuando me lo explicaban, lo que me decían es, no importa en qué momento ni en qué lugar, te va a dar una convulsión. Vas a perder el sentido, te vas a caer, te vas a desmayar. Y yo alcancé a preguntar, pero entonces no puedo hacer nada. Me dice, no, puedes hacer todo. Pero debes tomar en cuenta que esto puede pasar. Y ya era chiro, ya era limitado, con epilepsia. Era como una especie de combo completo. Y yo decía, esto no puede ser por aquí. Y esa noche mi mamá me reúne con mi papá y mis dos hermanos. Y nos dice, mijito, hemos trabajado toda la vida. Y honestamente. Y fuerte. Pero no vamos a alcanzar a dejarles un patrimonio interesante. Vamos a apostarle a la educación. Y no lo entendí. Fui a jugar pelota en la tarde. Y no sé en dónde escucharon ellos que el tema de la educación realmente puede ser el camino a romper ese bendito círculo de la pobreza. Y me meten en un colegio militar. No el mejor de Guayaquil, ni el más caro. Pero era el máximo que ellos creían que podían pagar. ¿Por qué creían? Porque me votaban todos los meses. Por falta de pago. Y todos los meses me sacaban. Llega a los 15 años, ya te molestas, ya te da vergüenza. Hablas con el rector y le dices, ¿qué tengo que hacer para que no me siga votando? Y me dice, tienes que pagar. Pues si estás en un colegio privado, tienes que pagar por un servicio. Si no lo pagas, no hay servicio. Fin de la clase de economía. Y yo dije, pero entonces, ¿qué hago? La única opción se llama beca. Y eran 15 años y era la primera vez que yo escuchaba esa palabra beca. Bueno, y entonces, que si consigues la beca, ya no pagas nada. No pago nada, no, nada. ¿Y qué tengo que hacer? 97 sobre 100, 92 sobre 100. Nada más que eso, no nada más que eso. Y salí de la oficina. Regresé a los tres meses con 97 sobre 100. Y le dije al rector, vengo a decirle, no vengo a pedirle la beca, vengo a decirle que está mal que le mientas a un joven. Y me dice, no, estás equivocado. Tienes la beca completa. Entonces, imagínate para mí, 15 años, Chiro, que por primera vez en su vida se convertía en útil. Porque no estaba trabajando, seguía estudiando, pero ya no era una carga económica para mi padre. Me doy cuenta de esa puerta, de ese hueco, de esa salvación con educación, y le cuento a mis hermanos. Un año y medio después, los tres estábamos becados. Y seguíamos avanzando. Cuarto año becado, quinto año becado, sexto año becado, llega a la universidad, y dices, ok, mamá, quiero ir al Zamorano. Yo creo que mi mamá es la mujer que más me quiere en el mundo. Y ella me dice, bájate de esa nube. Entonces, y yo no entendía por qué. Y me dice, mira, Zamorano es cara y está afuera. Tú eres Chiro y estás adentro. No empata. Y en algún momento te vas a pegar una estampada allí. Entonces digo, pero si acabo de conseguir tres años beca, ¿puedo conseguir una beca en la universidad? Sí, efectivamente. Si Dios lo permite, ok. Y digo, voy a empezar a conseguir beca, pero no me la puedo jugar tanto. Y me meto en la Politécnica, a estudiar Ingeniería en Estadística. Pero siempre pensando en el Zamorano. Primer año en la Politécnica, consigo el 25% de beca. No me servía. Segundo, 50. Tercer año en la Politécnica, 75% de beca. El 25 puede sonar poquito, pero eres Chiro. No, no, no. Cuarto año, empiezas a hacer ya las materias enrumbadas, a hacer tú el tema de tesis y consigues la beca. Y yo recibo esa llamada en el bus, camino a la Politécnica. Y me dijeron, tienes la beca completa con un requisito. Ya empezamos clases, tienes que venir en una semana. Me acuerdo que me bajé del bus en la SPOL, me crucé la calle y me regresé a la casa. Nunca más fui a la Politécnica. Tampoco tuve que pensar mucho en abandonar la Politécnica, porque al final del día venía persiguiendo un sueño que en algún momento se cumplió. y dije, wow, y me fui a Zamorano y regresé y fui a mi maestría y regresé. Y me encuentro con la Antártida mentalmente. Siempre me llamó la atención los polos, cómo será este sitio. Ha brincado una, en realidad debería haberme ido a la Patagonia. Si pueden, regresenla. Y en Quito, y en Quito conozco las montañas, nevados, lagos, lagunas y demás. Yo ya corrí en Guayaquil un kilómetro, kilómetro y medio. Cuando me cambio acá, la verdad que fue súper complicado el tema de Quito por la altura, pero también emocionante, porque ya paso de correr un kilómetro a cinco kilómetros. Como estaba corriendo cinco, dije, me voy a inscribir en una carrera de diez. Y esa carrera tenía categorías diez, veinte, cincuenta y ochenta kilómetros. Y me dice el señor, diez está lleno, veinte está lleno, si quiere cincuenta. Y yo digo, dame cincuenta pues entonces. Y me meto en una vuelta endemoniada, me demoro quince horas, llego penúltimo, y eso porque le gané un gordito al final. Pero llego, y ya cuando estoy en la montaña digo, bueno, si ya corrí cincuenta, pues ¿qué viene? Seis meses después estaba en la Patagonia Argentina, corriendo ciento sesenta kilómetros. Y mi cálculo fue, a ver, mi llán, si ya corriste cincuenta, ciento sesenta es como hacer unas tres vueltas más diez de yapa. Y eso dije, y dije, entonces sí lo voy a hacer. Y me meto aquí, porque se ve lindo, pero métete pues a correr. Yo terminé después de cincuenta y ocho horas en este infierno. Aprendí todo en el camino. Y también aprendí que las personas crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. Uno viene a la tierra por dos cosas, o viene a vivir o viene a crecer. Si quiere vivir, se queda en la zona de confort y piensa que todo está bajo control y no toma retos, toma actividades y no toma metas. Le llama metas, pero metas que sabe desde el día uno que las va a cumplir. Básicamente por un tema de ego. Estoy cumpliendo mi meta. Sí, 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 pero hace tres años sabías que lo ibas a hacer. Por ahí no va la cosa. Se crece en el miedo, en la penumbra, en el desafío, en la tiniebla, en el pánico, en el terror, en el que tú mismo desconfías de tus propias capacidades. ¿Quieres emprender? Emprende pues entonces. Pero cáete, revuélcate y límpiate el polvo y sigue avanzando. Por allí va el reto. Yo en la Patagonia me di cuenta que la única forma de que podemos crecer en la vida es en una modalidad de miedo y de pánico. No hay otra forma. Si ustedes piensan que tienen su vida bajo control, básicamente la están desperdiciando. Porque si yo, no sé, y ustedes tampoco, seguramente, cuando se van a morir tiene mucho más sentido empezar a tomar retos que empezar a inundarnos en actividades, en jugar a ser importantes, en jugar a ser gerentes, en jugar a estar ocupados. Cuando el sueño que siempre hemos querido hacer está abandonado en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque evitamos el miedo, porque evitamos el fracaso, porque en algún momento nos pensamos perfectos. Y claro, por definición, si eres perfecto no vas a fracasar nunca. Entonces no queremos enfrentarnos a la realidad. Por eso elegimos un modelo que yo le llamo el mundo perfecto, que es el de WhatsApp. Todo el mundo allí resuelve todo. Y todo el mundo opina de todo. Y son expertos en todo. Sabían hace un año quién iba a ser el campeón mundial, saben por qué la economía está complicada, saben qué tal universidad debe hacer esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. Y cuando tú le preguntas, oye, pero si ya lo tienes tan claro, ¿por qué no vas a la vida real? Y dicen, no, loco, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero si no tuviera esto, fijo que lo hago. Caramba, es el mundo perfecto. Y cuando yo regreso de la Patagonia, digo, voy por mi siguiente reto. Y mi siguiente reto fue, avancemos mejor, y mi siguiente reto fue, meterme en el desierto del Sahara. Discovery Channel le había dado la categoría de la carrera a pie más difícil en el mundo. 240 kilómetros. Yo era un corredor amateur y dije, loco, no me queda claro cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Y me metí. Y todo el mundo me dijo que estaba loco. Le conté a todo el mundo, incluso a mi asegurador. Pero todo el mundo me dijo, no va por ahí la cosa. ¿Quién te crees tú? ¿Qué te has creído tú? Tú eres un corredor amateur. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero al final del día entrenas tanto y te martirizas tanto que en algún momento se cumple. Y cuando regresé del Sahara, dije, bueno, pues que venga lo que tenga que venir. Antártida. 100 kilómetros en el lugar más frío del planeta. Y claro, uno es mono. No había pisado nieve. No había pisado un invierno de verdad. y mi concepto de frío era el aire acondicionado. Y ese man quería correr 100 kilómetros en el sitio en donde está el 90% del hielo del planeta. Aquí está el 70% del agua dulce congelada. Este es nuestro futuro, lo que nos va a salvar. Nada más. Y allí, y ese año clasifican 11 personas. Una mujer de Singapur, nueve vikingos y yo. Y a correr se ha dicho, la foto que venga allí es a las 4 de la mañana, se imaginarán, en el pueblo sur 6 meses día, 6 meses noche. Y sales, no sé cómo, pero terminas esta carrera. Y lo que quiero compartirte es, tienes que creerte ese sueño. Porque si no te lo crees tú, no se lo cree nadie. Incluida tu vieja. Porque a mí ya me pasó eso. Ni tu mamá te cree en los sueños. La gente te cree en los sueños cuando los cumple, pero cuando los cuentas no te los cree nadie. Y en la Antártida me di cuenta de eso. Y también me di cuenta que no sirve de nada que tú consigas estos retos para uno mismo. Porque eso se llama ego y soberbia. Y allí me di cuenta que lo importante en la vida es, sí, conseguirlos, pero que sirvan para aportar. Porque si no aportamos, es ego y soberbia. Y allí me cuestiono y digo, ¿qué es lo que deberías hacer? Y también entiendo un concepto nuevo que es incomódate. No busquemos la comodidad, busquemos la incomodidad. Porque allí nos ponemos en versión de crecer. Si no tenemos un problema, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos asustados, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando yo entendí incomódate, te dije, entonces ya, pues si ya corré en el más salvaje, en el más caliente, en el más frío, ahora me voy a meter al más profundo de la Tierra, en Sudáfrica. Y lo voy a conectar con el más cercano al sol, el Chimborazo. Ustedes recuerdan a los mineros chilenos, a los que quedaron atrapados, ¿sí? Ellos quedaron a 700 metros de profundidad. Yo para meterme al sitio más profundo tuve que bajar cinco veces más. Llegar a 3.563 metros en Sudáfrica. Y allí abajo, correr 21 kilómetros en un kilómetro. O sea, uno, dos, tres, como un ratoncito. No contento con eso, salas a la superficie, tomas un vuelo directo a Ecuador, en donde está el punto más cercano al sol. Este es el planeta, visualízalo como un balón, aplástalo, y la cintura queda más ancha. Como estamos en la cintura, el Chimborazo se sale. Está dos kilómetros más cerca al sol que el mismísimo Everest. Y esa belleza está en el Ecuador. Se lo consultamos a Récord Guinness y le dijimos ¿Quién ha intentado hacer esto? Se demoran dos meses y nos dicen efectivamente no hay humano que lo haya intentado. Ok, un equipo ecuatoriano lo va a hacer. Y empieza toda esta aventura de intentar conectar esto, de intentar conectar esto y dijimos bueno, al final uno es pobre pero antojado, ¿no? Y dije, y dije, loco, si yo cuento esta historia no me la creen, mejor hagamos película y creamos From Court to Zone del núcleo del sol, la aventura que relata esta aventura y cómo un equipo ecuatoriano consigue el primer récord Guinness deportivo para el Ecuador y es loquísima. Es toda una historia gracias, de un tipo normal que soñó con lo extraordinario y tuvo que ponerle todas las horas de entrenamiento que se requería para hacer algo que sonaba imposible. Y allí estamos en la Antártida y allí estamos en el sitio más profundo de la Tierra. Y esto que ven acá es el primer récord Guinness del Ecuador conseguido por un normal, no por un anormal. No, muchas gracias. Cuando salimos de ese infierno, de ese hueco viajamos a Ecuador. Ahí está nuestro chimborazo y empieza el desafío de poder correr 21 kilómetros más y pasó lo que no queríamos que pase, bronquitis. Cuando estábamos en el sitio más profundo no hay circulación de aire. Lo sabíamos pero no lo habíamos dimensionado. Cuando no hay circulación de aire se intoxican los bronquios y acá faltaba oxígeno por la altura. Entonces, aparte que no podías respirar porque los bronquios estaban más tapados, el poco aire que entraba tenía menos oxígeno y eso te va complicando porque el reto era conseguirlo en menos de 80 horas y empieza el sufrimiento. Llego al refugio, Cruz Roja hace la evaluación y dice tienen que suspender esto. El tipo tiene bronquitis. Estábamos a 4.800 metros faltaba llegar hasta 6.280 metros sobre el nivel del mar. Faltaban 2.000 metros y pico más. No se podía porque a manera que vas subiendo te falta oxígeno y tu bronquitis se va agravando y la sugerencia fue cancelen esto. El GOE, el grupo de operaciones especiales estaba allí y alcanzaron a decir que solo nos acompañaban por un tema de evacuación porque su especialidad es evacuación. El equipo tenía que resolver si continuábamos o no. No fue una discusión en la que participé yo. Participó mi equipo y resolvimos seguir avanzando. 5.900. El que está en el suelo soy yo. Por si acaso. Última ingesta. Ya mi cuerpo no podía ni siquiera asimilar el alimento. Lo vomitaba. Y eso pasó en 5.950 en realidad. Cuando pasó eso empezamos a bajar en lugar de estar subiendo. Imagínate esa desmotivación. Porque tú deberías estar subiendo pues no bajando. Pero seguíamos bajando hasta ver a qué altura podías comer. En 5.900 fue mi última ingesta. Y ahí me metieron todo lo que tenían que meterme porque era la única forma en la que podía comer. En 6.050 metros decido no continuar porque ya había perdido el sentido. Ya mi cuerpo no daba, ya estaba en el borde de la limitación física, psicológica y fisiológica. y allí me doy cuenta allí realmente me doy cuenta que la vida está para vivirla y tomar retos. Y también recordé a todas las personas que te dicen no y que te dicen loco y que te critican todo sin hacer nada. Y allí también recordé que la única forma de que podamos sumarle a nuestra vida y a los de otros es con la inspiración. Pero con la inspiración y en el esfuerzo porque el éxito no está en pasar la meta final. El éxito está en entregarlo todo. Y yo sabía que ahí faltaba un poquitito más de entregar hasta que lo conseguimos. Llegamos 42 minutos después y gracias a Dios y a la vida llegamos a la cima del volcán Chimborazo conectando el punto más profundo del planeta con el más cercano al sol. Demostrando que sí se puede y que ser normal no significa que no podemos hacer cosas extraordinarias. Gracias. Porque la vida puede ser tan cotidiana como la querramos pero tenemos que ponerle la parte épica. De allí viene la parte de lo épico de la cotidianidad. No nos creamos normales ni mediocres. Avancemos y lancémonos hasta el siguiente nivel. Yo solo quiero dejarles una reflexión pequeña que es todos aquí tenemos límites y entre esos límites dos opciones. En la primera elegimos estar llenos de actividades, pensarnos que somos la mamá de Tazán pero básicamente sin hacer nada y pensar que nos vamos a morir cuando nos da la regalada gana. Y en la segunda entendemos que los límites están para romperlos y es que nuestra obligación moral empujar a nuestra vida un poquito más allá y tomar retos, tomar sueños y caernos las veces que tenemos que caernos porque en los fracasos, en las caídas realmente está el verdadero éxito porque sabemos que estamos en el camino correcto, en el camino hacia conseguir lo que realmente queremos porque pasamos a ser miserables de la vida viviendo lo que la vida te ofrezca a realmente ser dueños de esta, tomar los toros por los cuernos y seguir avanzando porque vale mucho más equivocarnos por precavidos, por atrevidos que equivocarnos por precavidos, por pensar que no quiero fracasar si en el fracaso realmente en el fracaso está el éxito. Al final del día amigos, cada uno decide qué hacer con sus límites. Muchísimas gracias por haberme escuchado.